... ... ... Que con constancia reitera que lo que ocurra en el territorio colombiano no tiene por qué afectar a la mesa, seguiremos en La Habana trabajando por la paz y dispuestos a continuar las conversaciones. Atendiendo a lo convenido en el Acuerdo General de La Habana Donde se establece que las conversaciones serán directas e ininterrumpidas Queremos que este impasse sea resuelto lo más pronto posible Para que el proceso siga avanzando sin sobresaltos hacia el acuerdo final Delegación de paz de las FARC-EP En dos horas vamos a dar unas declaraciones De acuerdo a la información que llegue Porque aún no tenemos información en concreto Sobre el tema que les preocupa a muchos Y que ha sido el factor para que el presidente haya tomado Esa decisión unilateral de suspender los diálogos ¿Es decir, señor Lápez, ustedes no saben a qué me encubre en este momento Si verdaderamente los hombres de este 34 tienen su poder de generar eso? No sabemos y seguramente todo lo que implican operativos en la zona Hacen más difícil que las comunicaciones puedan hacerse con rapidez ¿Ustedes lo regresarían de una manera pronta para finalizar el comienzo de este nuevo ciclo? Creemos que, y en eso llamamos como al compromiso de ustedes Que inciden tanto en el país Aquí se establecieron unas normas cuando se iniciaron las conversaciones Que nada de lo que ocurriera en el país afectaba a la mesa Debemos entonces comprometernos en eso Porque el problema no es fácil Entonces me parece que aquí lo que tenemos es Que convocar a la gente, al país Para que realmente el proceso avance Se vuelva a reiniciar lo más pronto posible Pero nosotros de aquí en la mesa no tenemos potestad para eso A nosotros nos dieron una tarea exclusiva Que es hacer todos los esfuerzos Para que el proceso avance hacia un acuerdo final Lo que pasa en Colombia hay que resolverlo en Colombia Necesariamente si se llegara a confirmar la información Habría que buscar un mecanismo para que allá en Colombia se resuelva Lo que de pronto la mesa podría hacer sería facilitarlo Pero la mesa no está comprometida en resolver esas situaciones Porque tenemos un mandato concreto que es el de buscar un acuerdo Yo les agradezco mucho Les agradecemos a nombre de la delegación Y discúlpenos Dentro de dos horas nos encontramos compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!